¿Y te van a orientar a si se puede o no se puede estacionar en el lugar donde estás? Claro, digamos que hay una zona tarifada que está especificada, todo eso lógicamente va a estar detallado en la aplicación. Y atentos, porque va a haber dos sistemas de pago con esta aplicación. Un sistema prepago, en el cual vos vas a seleccionar el lugar donde estacionás. Una vez que llegás, seleccionás la patente, porque vos podés guardar o almacenar varios dominios de vehículos, para una misma aplicación. Y hay que tener en cuenta esto, vas a tener la posibilidad de pagarlo previamente, seleccionando la cantidad de horas que querés estacionar, y pagás de antemano, o el pospago, que seleccionás una cantidad de horas deseadas de estacionamiento, pero vos podés cortar el reloj cuando llegás al vehículo y pagás exactamente el tiempo que estuviste estacionado. Esta última alternativa, por el momento, en principio, va a estar disponible solo para quienes linken, como medio de pago, la tarjeta de crédito. Se puede usar tarjeta de crédito, de débito, y también mercado pago. Pero vamos a repasar los puntos salientes. Los barrios en donde rige este sistema tarifado, son los mismos barrios del mismo sector en el que rige el sistema actualmente, o que regía cuando funcionaban los parquímetros. San Telmo, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro y Recoleta. Los vecinos de esos barrios se pueden registrar en www.buenosaires.gov.ar barra estacionar, y allí lo que pueden acceder es a la posibilidad del estacionamiento gratuito, no tener que pagar, si vivís en el área tarifada, a unos 300 metros a la redonda de tu casa. Te piden documentación como la partida del domicilio, los datos del vehículo, también tus propios datos. Hay que tener en cuenta que se acepta un solo permiso por vehículo, por persona y por domicilio. ¿Ya está el tema del prepago? O sea, de poder cargar crédito para estacionar o no? Se utiliza tarjeta de débito, la cuenta de mercado pago y tarjeta de crédito. Vas a poder a partir de las 8 de la mañana, esto que decíamos, llegar al lugar y pagar de antemano. Decís, voy a estacionar acá dos horas, pagás las dos horas y listo, pagás los 90 pesos equivalentes a las dos horas. Sí, pero siempre poniendo por mercado pago o poniendo una tarjeta de débito. También va a haber kioscos habilitados para aquellos que no cuentan con un teléfono, con un smartphone, ¿no? Y van a poder ir a esos kioscos y ahí comprar tiempo para poder justamente estacionar en la zona tarifada. Impecable. Gracias, Juan Pablo. Ayer en el...